Vamos a hablar acerca del valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Sencillo, el valor absoluto es simplemente la distancia de un número hasta el cero. Eso es todo. Nosotros podemos utilizar una gráfica para representar esa distancia. Estamos hablando que el valor absoluto de un número es su distancia hasta el cero. Ese número puede estar a la izquierda del cero o puede estar a la derecha del cero. No importa. El valor absoluto se refiere a esa distancia desde el número hasta el cero. Utilizamos dos barras verticales rodeando el número para representar el valor absoluto. Así que esto que estamos viendo aquí, esta A rodeada por estas barras, representa el valor absoluto de A. Y la pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra A del cero? Eso sería todo. Podemos mencionar que el valor absoluto siempre va a ser un número o positivo o cero. A eso le decimos un número no negativo. Esa es la forma escrita de lo que dice aquí. El valor absoluto de A es un número no negativo. Es o cero o positivo. Vamos a ver la definición formal de lo que es el valor absoluto. Nos dice que si A es un número real, entonces el valor absoluto de A será, tenemos dos versiones, va a ser A, si A es positivo o cero. Es decir, no negativo. Sin embargo, si A fuera un número negativo, entonces el valor absoluto va a ser el opuesto de ese número. ¿Ok? Esta es la forma de decir que un número es negativo. Y ya sabemos que esta es la forma de decir que un número no es negativo. Muy bien, vamos a evaluar algunos valores absolutos. Tenemos aquí el valor absoluto de 3. Como 3 es un número positivo, su valor absoluto va a ser simplemente 3. En el segundo ejemplo que tenemos aquí, nos pide que consigamos, evaluemos el valor absoluto de negativo 3. Negativo 3 es un número negativo, por lo tanto vamos a utilizar el opuesto del negativo 3, opuesto de negativo 3. Y eso nos va a dar a positivo 3. El cero, pues, no está en ninguna distancia de sí mismo, así que la respuesta es cero distancia. En el ejemplo D, tenemos un caso interesante. Nosotros sabemos que pi es un poco más grande que 3, porque es aproximadamente 3.14. Así que esta resta que está ocurriendo dentro del valor absoluto, nos estaría dando un número negativo. Por lo tanto, vamos a aplicar la definición para los números negativos y vamos a decir que el valor absoluto va a ser el opuesto de esa resta. Y aplicando unas propiedades de los números que habíamos hablado anteriormente al inicio de la clase, sabemos que el opuesto de una resta sería cambiar de posición los elementos de la resta. Aquí tenemos todos nuestros valores absolutos ya evaluados. En resumen, cuando evaluamos números buscando el valor absoluto, lo que vamos a hacer es que si el número es positivo, lo vamos a dejar como está, pero si el número dentro del valor absoluto es negativo, entonces le vamos a buscar el opuesto. Voy a dar aquí un ejemplo adicional que no estaba planificado. ¿Qué ocurre si fuera del valor absoluto hay un signo de negativo? Por ejemplo, algo como esto, negativo 6 dentro del valor absoluto. Este signo que está afuera nos va a pedir que al yo conseguir evaluar el valor absoluto, luego le dé el opuesto. Eso significa que si yo evalúo el valor absoluto de negativo 6, sabemos que va a ser el opuesto de negativo 6, pero acá afuera tenemos otro signo negativo. Vamos a ver esto de esta manera. Observa que tenemos tres signos negativos. Esto que está aquí es por la definición y este signo que está aquí afuera es el que está fuera del valor absoluto. Así que si nosotros tenemos tres signos negativos, lo que vamos a tener al final entonces es una respuesta negativa. Esto hace mucho sentido porque nos están pidiendo que contestemos el opuesto de un valor absoluto y sabemos que los valores absolutos siempre son positivos, por lo tanto el opuesto va a ser un número negativo. Muy bien, hablemos ahora un poquito acerca de las propiedades de los valores absolutos. Tenemos aquí cuatro propiedades, vamos a estar dando cuatro ejemplos para esas propiedades. La primera, pues ya la practicamos bastante, que es que básicamente no importa cuál sea el número que le estemos sacando al valor absoluto, la respuesta va a ser positiva del valor absoluto. Así que si yo tengo el valor absoluto de 8, la respuesta va a ser 8. Y si estoy buscando el valor absoluto de negativo 12, la respuesta va a ser positivo 12. Al fin y al cabo, dentro de un valor absoluto vamos a sacar un número positivo, no importa qué. En la segunda propiedad nos dice que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de negativo A. Esto es correcto porque si yo evalúo el valor absoluto de 8 y el valor absoluto de negativo 8, la respuesta finalmente es la misma, es 8. Así que es cierto, los valores absolutos de números opuestos es igual, va a ser igual, ese resultado final de valor absoluto. Tercera propiedad nos dice que el valor absoluto de una multiplicación es igual a la multiplicación de los valores absolutos. Esto significa que si yo estoy multiplicando, por ejemplo, a 3 por negativo 5, dentro de un valor absoluto, yo puedo separarlos, cada uno con su propia identificación de valor absoluto, y al final la respuesta va a ser la misma que si lo hubiéramos evaluado juntos. Así que esto va a ser 3 por 5, que son 15. Aquí tenemos el del 8 y el del 12. Muy bien, y finalmente la última propiedad me dice que el valor absoluto de una división o una fracción es igual a esa fracción con cada uno de ellos individualmente, con su valor absoluto, ¿ok? La división de dos valores absolutos. Así que si yo tuviese, por ejemplo, 14 dividido entre 7, y digamos que el 14 es negativo, yo puedo separar el valor absoluto negativo 14 entre el valor absoluto de 7. Esto me dará 14 sobre 7, que es 2. Muy bien. De todo lo que acabo de hablar, yo creo que lo más que puede confundir a los estudiantes, y te puede confundir a ti, es este ejemplo. Así que tienes que prestarle mucha atención a este ejemplo, porque es el que normalmente confunde a la gente. Voy a hacer otro adicional. Vamos a hacer un ejemplo F aquí. Si yo estoy buscando el opuesto del valor absoluto de un número positivo, por ejemplo, digamos el 5, entonces estaríamos buscando este signo que está aquí afuera, sería el que veríamos en el extremo izquierdo, y el opuesto de positivo 5 sería negativo 5. Recuerda, del valor absoluto siempre sale algo positivo, y si estamos llamando al opuesto de algo positivo, pues va a ser negativo. ¿Ok? Espero que hayas entendido y haz los ejercicios de práctica para que puedas desarrollar la destreza. Vamos a aprovechar para aplicar lo que hemos aprendido hasta el momento, y lo vamos a hacer calculando la distancia entre dos puntos en la recta numérica. La definición de la distancia entre dos puntos en la recta numérica nos dice que para calcular la distancia, lo que tenemos que hacer es restar la coordenada B menos la coordenada A. Acá tenemos dos puntos con coordenadas negativo 8 y positivo 2. Si queremos calcular la distancia desde negativo 8 hasta 2, podemos hacerlo calculando el valor absoluto de la diferencia de 2 menos negativo 8. Eso nos va a estar dando al valor absoluto de 2 más 8, ya que la recta de un negativo o el opuesto de un negativo es un positivo. Y eso nos va a estar dando al valor absoluto de 10, que por ser un número positivo, pues simplemente es 10. ¿Qué tal si hubiésemos hecho la resta de la otra forma? Si hubiéramos puesto el negativo 8 primero y luego el 2. Pues por la definición de lo que sería resta convirtiéndose a suma, podríamos decir que esto es negativo 8 más negativo 2, que nos da a negativo 10, que por ser un número negativo, tendríamos que calcular el opuesto de negativo 10, según la definición del valor absoluto, que nos daría a positivo 10. Así que hemos confirmado que no importa si restamos B menos A o A menos B dentro del valor absoluto, al final la respuesta va a ser positiva y va a ser la misma respuesta. ¡Gracias!